Chimbala produciendo Llegalo mal niña Lentón el demente Con Lodo en el micrófono Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas y Esto está fogón, sudando por el calentón Borracho por culpa del ron Dos puestas o medido en bolón Y estoy más alto que un farallón Hace rato que me fijé En lo bien que te quedas loco, lale Mami chula no tengo que ver Te doy si me vuelves a ver Juega un palet dichosa Se te nota que tú eres rabiosa Tienes la cara de maliciosa Se te ve que bueno tú retosas Sí, barbaraza Qué grandota tú tienes la masa En la discoteca tú te pasas Y vuelves de madrugada pa' tu casa Sí Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas y Las mujeres tan descalentas Alerta No te hacen coro si tú no estás en alta No mangas las nueve, chalecarte Y no te pongas palomo Con el F que te descarten el meneo Cero para el quejo que me computo Si eres de esa gata contigo, yo me pongo puto Pa' darte como es, brújalo, mué Móntame que lo quede gratis, yo no te deje Con la moña, cuando te des, no te pongas ñoñi No le pares, se pinta con loquito a salado Ni vamos a coger gusto a zarosa, pa' yo matarte No te descarecitas, dime, pa' de subir Mami, tú estás greña, moña Mami, tú estás greña, moña Mami, tú estás greña, moña Y aunque esto se llama, no te manda Mami, tú estás greña, moña Mami, tú estás greña, moña Mami, tú estás greña, moña Y aunque esto se llama, no te manda Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas, lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas, lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas, lo que quieren es Todas las mujeres tan desacatas Tan descalentas y Llega la maniga Linton el demente Ololo en el micrófono Dando la verdadera A la cotorra, a la molleta, un CDK mangando la voz, chécale manega. Mejores mentes récord, Linton, Nietzsche, que lo que es, el dañino, Lobo, DJ Wah, son de los míos, veganito, la belleza, Chimbala produciendo, Dominiqueta, activo, no bulto, no maleta, Luis, Antonio, Chimbala produciendo.